Hola a todos mis amadísimos lectores, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Juan Decano y en esta ocasión les traigo la videoreseña, un libro recomendado para todas esas personas que gustan del mundo de la medicina. El libro del año en 2018 en Reino Unido de Adam K. Esto te va a doler. Hace algunos años que trabajo haciendo televisión y estoy seguro de que si reuniera de alguna manera a unos cuantos camarógrafos, un director de cámaras, un sonidista, un luminotécnico y uno que otro asistente podría llegar a compilar de manera magistral todos esos sucesos inapropiados, angustiosos, dolorosos y cómicos que ocurren antes de decir al aire y que quedan en la memoria colectiva de las personas que trabajamos en este medio, en la pantalla chica, y que estamos ahí ocultos siempre del desapercibido ojo del televidente. Es así como Adam K. reúne en un libro de 284 páginas una plétora de anécdotas del oficio médico que ejerció durante varios años antes de convertirse en humorista y guionista. Pero ¿cómo hace uno para pasar de un lugar lleno de altruismo, de suturas, de desfibriladores a pasar a escenarios de humor, de entretenimiento? No parece lógico, pero la verdad es que la vida misma y toda labor está llena de eso, de altruismo y de momentos de risa que se pueden dar en ciertas ocasiones. Entonces, aunque les recomiendo, en cuanto al oficio médico, nunca se vayan a reír en una sala de urgencias, en una sala de emergencias. A mí me pasó porque estaba, o sea, yo siempre que voy al médico, independientemente de a lo que vaya, acompañar a alguien o porque yo vaya a ir, pues siempre llevo un libro y estaba en una sala de urgencias y estaba tan concentrado en la lectura que en un momento de humor dentro de la lectura, pues me cagué de risa en el hospital y obtuve muchísimas malas miradas de parte de las personas enfermas que estaban en ese lugar. Así que les recomiendo no reírse mucho allí. Adam Kay extrajo de unos diarios fechados entre el 2004 y el 2010 varios casos particulares que hacen ver lo difícil y lo doloroso, pero también lo enriquecedor y lo gracioso que puede llegar a ser el mundo de la medicina. Así al menos lo hace ver en este libro Adam Kay, un ex ginecobstetra que, como él mismo dice, un día simplemente colgó la bata. Una obra literaria políticamente incorrecta, lo cual es de todo mi agrado, que recomiendo en primer lugar a todas las personas que tienen que ver con este medio hipocrático, a los doctores, a las enfermeras, a los cirujanos, a los obstetras, a los ginecólogos, a todas las personas que se mueven en este mundo al que le debemos tanto. Pero también se la recomiendo al resto del mundo, a todas las personas que de alguna manera idealizamos un poco los oficios, en especial los nuestros, que a veces pensamos que alguien tiene que ser así o que un médico debe ser así o que queremos encajar a todos dentro de algún esquema particular y de todo el que se sale de ese esquema entonces ya lo consideramos malo. No, este libro nos hace precisamente encontrarnos con eso, con la idealización que a veces tenemos de ciertos oficios. Uno de ellos, el de la medicina. Les recuerdo que estamos unidos por el lazo débil de lo humano y que antes de hacer un juicio de valor o una generalización apresurada sobre alguna profesión o sobre alguna persona en específico, sea un cajero, sea un taxista, sea un ingeniero, un doctor, un cirujano, un cura, un político. Bueno, un político no, sobre él sí, no vale lo dicho. Pero al fin y al cabo sepamos que todos somos humanos, de que fallar es un derecho que tenemos y que probablemente lo vamos a hacer durante toda nuestra vida. Así que hay que saber que eso puede pasar y que todos simplemente somos humanos. Bueno, también los tatuadores no deben fallar, ellos sí no deben fallar nunca. Entonces, si ustedes quieren saber por qué este ginecopsetra decidió un día simplemente colgar la bata, abandonar su oficio médico y dedicarse a otras cosas, entre ellas contar infidencias de su pasado oficio, pues les toca comprar el libro. Esto te va a doler de Adam K, de la editorial Planeta, un libro que les recomiendo muchísimo por todo lo que dije anteriormente y por mucho más, por lo que se pueden encontrar aquí. Mucho sarcasmo, mucho humor, mucha ironía, políticamente incorrecto, como ya lo había dicho. Y además de eso, con unas situaciones también que tocan las fibras, que hacen que uno se sienta más humano y que se compadezca, en cierto sentido, de esta profesión tan bonita que es la medicina, de ustedes, los médicos, las personas que tienen que ver con el mundo de la medicina, que viven a diario cosas espantosas, dolorosas y que al fin y al cabo tienen que llegar a su casa cargados de todo esto y dormir como si nada hubiese pasado. Así que les recomiendo de verdad este libro. Esto te va a doler de Adam K. Aparte, si les ha gustado este video, pues los invito nuevamente a que le den like, a que compartan este contenido con otras personas, a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que no dejen de ver ninguno de los videos sobre literatura que se suben cada semana en este canal. También abajo pueden comentar lo que quieran, en serio lo que quieran, les gusta el oficio de la medicina, qué piensan de él, qué piensan de este libro, lo han leído, cuál es su opinión acerca de la decisión que tomó Adam K. Pues comenten lo que quieran, la verdad me agrada muchísimo leerlos y responder sus comentarios. En la caja de descripción dejo mis redes sociales para que nos sigamos y nunca olviden que leer es vivir y vivir leyendo.